Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en el L.R.R.I.N. Ya me fui a formar un poco. Seguimos aquí con parches. Vamos a dejar que le compro más de estas sagas. 106 y vamos a comprar de las sagas. Ya no nos venden nada más interesante. Nos venden también fragmentos de vidrio. Entonces tenemos 35, pero bueno. Entonces todavía sigue aquí para cuando sigamos avanzando aquí en L.R.R.I.N. Ya lo veremos. Ahora, hay muchas zonas por revisar, banda. Antes de ir allá, pues yo creo que no he revisado desde acá. Entonces, este... Creo que me regreso un poco. Si voy en el rumbo, sí. Porque allá arriba donde vi a parches están unos mensajes de la banda que dicen que hay cueva o no sé qué onda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Voy por enfocar a otros. Estuvo. Estuvo. Entonces, se vuelve por acá. Hay como varias colinitas. Se vuelve a que salga otro langosta de estas. Aquí sería una... Zona medio complicada. Bueno, tampoco tan complicada. ¿Por qué? Porque chocarían con la... Con los árboles y eso. Entonces, ya estoy acá. Ya estoy en la primera como... Zona de estas. Hay girasoles. Y los loquillos, ¿eh? Aquí hay loquillos. Bueno, los semi-humanos. Parece que son más rápidos ya. Un señor tortuga. Estos señores tortugas siempre dejan cositas. Y yo creo que allá debe estar la cueva que comentaban esos. Uy, está uno de los... De los semi-humanos agresivos, ¿eh? De los más rápidos. A ver. Vamos a dejar limpiar la zona. Tener una batalla normal. No nos molesten los... Los churros. Y además, si mi hermano se acerca... Venga, venga, venga. Yo tengo una deuda pendiente. Y te trabaste solita. Te trabaste solita. Ah, estos carajos. Estos no sonidos. No me pasa nada de calcular. ¿Qué nos dejarán acá? Un fragmento de vidrio. Es lo que nos vende parches, vanda. Estos cuates estaban construyendo un fragmento de vidrio. No puede ser. Vamos a ver qué... Qué cosas... Una dorada. Ya no creo que haya cueva. Nada más falta esta parte. A ver. Ok. Otra de esas varitas. Me parece que no hay nadie. Bueno, vamos a agarrar esta. Este generalmente es como la que activamos en Lingray. Y nos va... Va a salir un espectro. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ah, va para allá, va para allá. Este espectro generalmente nos lleva a una cueva. Nos va a llevar a la cueva. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos detalles le pusieron? Pinche Miyazaki, ahora sí se pasó, eh. Detalles que le pusieron al... al juego. Esto de los espectros está bien chido. Hijo, pero van a estar aquí los pulpos. ¿Hasta dónde me llevará este canijo? No te voy a hacer nada, pulpo. No me agredas, eh. No me agredas. Estoy tranquilo, ¿no? No, no busco guerra. Tranquil, tranquil. No ha matado a tus hijos. Eso. Sigue caminando para acá. A ver dónde nos lleva. Seguimos sus huellas. Aquí hay una... rosa de sangre. ¿A dónde nos llevarás? Solo falta que sea una zona que ya hemos explorado. Vale, estoy confiando en él. Sí, seguro va a ser algo que ya hemos explorado. Creo que sí nos va a llevar a una cueva. Ahora, porque el campamento ese de los pirománticos ya lo... ya lo saqueamos, eh. Nos llevamos el libro de oraciones para el hermano Corín. Y creo que ahí está la cueva, banda. Ya por eso hasta me puse el farol. Cueva de cristal junto al lago. Uh, banda. Vamos a ver de qué se trata esta cueva. Ok. Bueno. Aquí hay un cofre. Loja arterial. Vamos a activar, ya saben, la runa. La gracia perdida. Vamos a descansar un poco. No me esperaba encontrarme una cueva, banda. A ver, aquí está esta cueva. Vale. Como que ya nos fuimos un poquito al oeste. Pero bueno, no importa. Cuidado con emboscada. Ok. Creo que aquí va a andar... Este... Más que los ataques de piromancia. Voy a ir con la... Ok. Ahí está. No manches. Se ve rueda la zona hacia abajo. Ahí está un hombre bestia. Creo que no lo hemos visto. Está tranquilo ahí. Bien. A ver si... Si hago el parro ya, ¿no? Como que este no tiene parro, este fragmento, ¿o qué? Emboscada. Sí, 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 sí. No sabía que iba a ser eso. Ok. Como muchos por acá. Ok. Con zona medio... Medio boscosa. Intenta con dedos. Pero es de estos hombres bestia, ¿eh? Que no. Una gran resistencia. Lo maté antes de que hiciera la animación de la... Es de caída. Viera arcoiris. Ok. Váyanse bien alumbrados. Estas zonas siempre son bien... Oscuras. Intenta con abajo. Parece que sí me puedo dejar caer. Y aquí está el bordecito. Pero antes de eso, dejen de ir a... Revisar más adelante. Objeto precioso. Más adelante, ten cuidado con monstruo. Uy, 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 uy. Uy, ahí viene un gran dolor, ¿eh? Vamos a ponernos nada más este. No creo que lo... Vamos a probar el escudo. ¿Qué tan fuerte es? ¿No se aguanta? Mete el estado de morreco. No, mames. Le hizo una... No, parece que está... Aquí yo creo que se va a caer eso, ¿eh? Puede ser que caemos otra zona directo. Ah, rodamos lento, ¿eh? Eso no puede ser. Sí. Y es porque... La lanza que lleva... Bueno, la antorcha... Como que ocupa algo de espacio. Se me cree que no la hemos visto. Uy, ese es un gigante, ¿eh? ¿Ese es un gigante? Ven, 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 ven. ¿Ares tú, maldito su hermano? No, vamos a ver. No, vamos a ver. Es de qué? Es de chiquito que Si traíamos daño Vale Primera vez en todo el juego que ruedo lento anda Nunca me ha gustado eso Siempre me gusta irme así Sacrifico un poco las defensas No hay trampa más adelante Talismal de lanza Creo que ya tenemos uno Mejor a los contraataques exclusivos De las armas de embestida Vamos a regresarnos Lo que podemos hacer es bajarle un poquito a nuestros stats Pero con una bajadita Ah, por cierto ya tengo las de linde Pero sigue quedándose empezada Esta baja 3.5 Llevarme las de caballero A ver Ahí está ya Con esos dos cambios ya Es que se siente raro uno rodar así Que casi no lo uso, uso más la esquiva esta Ah no, pero ahorita tengo la Vale, vale, vale Vayamos abajo Uy, casi nos caemos Ahora, puede haber otra bajada por otro lado Nos lleva un tesoro o algo Uy, casi me caigo Oh, aquí no Pero probablemente detrás Ay, ese mensaje Vale Aquí Más musgo Abajo Si nos dan musgo es porque también va a haber un poco de veneno Quizá Ahí se ve como unos cristales Leer mensaje Abajo Ahora, dejen Estoy tratando de apuntar a alguien que vea abajo Que no se alcanza a ver por acá Antes que nada, bien hecho Por cierto, gloria, mensaje Yo creo que es muerte segura Vale, musgo Abajo Vale Llegamos a otra cueva Perro más adelante Uy Ah, es de los gosanitos Pero como no pueden poner caracol Ponen perro A ver Esta ya está en una bajada Y hay como unos objetos ahí En cuerpos ahí Y ahorita vamos a bajar Si no es por ahí Se levanta Pues vamos a seguir Esos caracoles están Bien asestados Le bajas casi La mitad Pero como que se endurece Se endurece después de que ya van a morir Eso parece trampa Y esta Atatoma parece que se va a caer Hay otra cueva Si tan solo tuviera Qué belleza Pero ojo Aunque ya haga arrojadiza Como las que le compramos a parches Aquí no hay cueva ¿No está loco Con atacando? Ah, ojo así Nada Mentiroso Más adelante Mentiroso adelante Ok, banda Yo pensé que estas tablas Iban a caer Ah, creo que es por allá Sí Osgo de cristal Ten cuidado con izquierda Bueno, voy con escudo Intenta con fuego Uy, cuantos hay ahí Vamos a quemarlos Quién sabe si puedan quemar A todos estos Uy, esos caracoles Vuelven de volada con el fuego No duran nada No duran nada Zaz Bueno, pues también te ponen hielo Una grada Ya bajé casi todo lo más Que se pudo Intenta con abajo Ok A la cosa me da miedo Que me baje Y que ya me estén esperando Ahí esos malditos Pero parece que aquí no A ver Algo tan suave Visiones de nalgas Dice O sea que posiblemente Los van a atacar Por atrás Estos malditos Ah, ya está el primero Miren qué bueno Que desde aquí lo vimos Vean Ahí tuvo que haber muerto Pero se endureció No, pero ahora sí murió Me comí mis palabras Ahí está No, se eran tres caracoles Pues ya Solo falta que el jefe sea un jefe caracol Vale, banda Pues vamos a sacarnos con escudo O cualquier cosa Piedra de herrería por dos Piedra de herrería cuatro Bien, banda Trozo de carne Falta que aquí esté otro Otro tipo bestia Ten cuidado con grupos Ya Acabamos con ellos, banda Desde arriba Y eso que no tenemos optimizado No tenemos un 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 talismán Ha de haber talismanes Que les Aumenten el El ataque del arco La distancia Intenta con contraataque De defensa Y después es hora De golpe crítico Ok Parece que ya llegamos Al jefe, banda Ya se activó Caballero sabo No, es el caballero sabo Eso Aquí Es de las armas que más me late He visto mucha comunidad Que juego con esa arma Se pasa todo el juego Con esa arma Vale, nada Lo estoy toreando Estoy tratando de limpiar la zona Para tener un combate Combate decoroso Vean Esperen Ese contra Cuanto le baja Es una pasada Con esto El problema Es ese sabueso Que te ponen La hemorragia Ahora no lo va a matar Como que Con piromancias Como dice la vez Antigua El problema Es que va a meter Hemorragia Un buen hemorragia Ahí fue Ahí fue De tonteras Mía Vale Sale Me voy a rifar Así Sin Muchas sabues Está acabando Oooo Vean Ese No Vean No 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 De Inchizamos Se me escapó Eh Uhhh Ahí estamos Ah Que saltada Vámonos Ah Que es que va Muchísimas gracias Por eso De De Armas Cerulia De Ambar Cerulia Pero yo creo que ya lo teníamos Uno parecido A ver Vamos a ver Ah, no, meto a los peces máximos Bien, no nos interesa mucho Pero bueno, ahí está el sabueso El caballero sabueso, anda ¿Cuánto le bajamos también, eh? Gloria, mensaje Está increíble Visiones de victoria Ahora, ¿a dónde salimos? ¿Qué es esto? Una chocita, órale Y ese enemigo que está ahí tirado ¿Qué es? Parece un lobo, banda Bueno, aquí lo vamos a dejar, banda Porque se parece que va a ser otra batalla Parece un lobo que está ahí durmiendo Quien sabe si sea otro NPC Y hay algo ahí arriba Me parece que sí Pero ya lo veremos en el próximo video Por si es un NPC, pues que sea parte de un video Y esto lo vamos a dejar como estas cuevas Donde nos dio el caballero sabueso Ya ven qué nivel tiene estas garras De dos garras que le metí así Y nada más porque ese caballero Pues es resistente a la hemorragia ¿Por qué pone hemorragia, no? Ahora sí Y con las esquivas No, tengo que perfeccionar más Tengo que perfeccionar más las esquivas Ahora, si me llegara a prender los patrones de golpes De este enemigo No, pues imagínense Con un segundo intento Pues lo llevo así como No perfecto, pero De una Sale, banda Pues ahí se ve Yo sí lo alcanzo a ver como forma de un hombre lobo O bueno, un lobo que está ahí acostado Y vale Nos vemos en el próximo video, banda Y hasta la próxima Bye